He dicho una hora en la dedicación. Vamos, la Kings. No, no, no. Una hora hablando con él, eh. Una hora dedicada... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, no voy a paquete! ¡Qué paquete! Cuidado, no nos baneen el canal para mañana. ¡Hola, hola, hola! Imaginaos que... Imaginaos que nos banean el canal para mañana. Imaginaos. Enséñalo, enséñalo. Rápido, un segundo. ¡Un segundo! Enséñalo, un segundo. ¡Milla escueleta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Mucho más rollo, eh. Parece que te vayas a caer. Dejadla ahí, no. Lo dejamos ahí para ver el vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo. Quiero que me hagan eso a mí. Quiero volar y que se me vea el paquete. Eh… 126 y 186. Vamos a ver qué hay. Pandarina y… ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Hostia puta! La anunciaron a la parque Dream. ¡Vale, acabamos de desvelar a la bomba! Chicos, va a partir… ¿Por qué Rubius actuaba igual cada vez que salía un gringo? ¡Noooo! ¡Un gringo! ¡Var Dream! Va a partir, va a partir. No me esperaba esto ahora. Chicos, el jugador más grande en la historia de Minecraft está en los Squidcraft Games 2. ¡Dream! 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 ¡Nadie se esperaba esto! ¡Dream! ¡Esto es una puta locura! O sea, para que no sepan que este chico… Este chico tiene en plan vídeos de Minecraft… ¡Pandarina! ¡Gánale a Dream! ¡Es lo único que quiero! ¡Te lo mereces! ¡Y que te hagan… ¡Noooo! ¡500 millones de visitas! ¡Lideramente es el MrBeast… ¡No puedo! …de Minecraft… ¡Te dije que no! ¡Y está en el Squidcraft! ¡Pandarina es mi nuevo gallo en los Squid! ¡Dream! ¡¿Qué es esto?! ¡Pandarina es mi gallo! ¡It's here! ¡It's here! ¡Pandarina es mi gallo! Mi expresión, si un inglés ganan los Squidcraft… ¡Petita, petita! …cuando te ve ahí… …en nuestra habitación… ¡Oh, fuck! Ya no quiero juzgar… Oye, me gusta mucho el Serap de Germán, ¿eh? ¡Me encanta! Y además, con ese suéter… …como que se veía como… …como si el Serap lo hubieran montado… …precisamente para ese directo, ¿sabes? Ya no, ya… ¡No, falta mucho! ¡No! ¡Aléjate, aléjate! Muy rosa, me gusta… Sí, combina todo… …su silla… …su su suéter… …su cabello… …su pared… …me gusta mucho, ¿eh? Fue nada, le ney, fue nada… Le ney fue nada… ¿Qué significa fue nada? ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe que fue nada! ¿Merturas que son? ¡Champi! ¡No! Se oye bajísimo… Un besito, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¡Auchy, motherfucker! Un besito, ¿eh? Mira, ahí va el besito… …y ella dice no… …y él… ¡Dale, no hay pedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no quiero! ¡Ajá, qué cagado, está bien! ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 Kisscam! ¡Ah, la verga! ¡Kisscam! ¡Kisscam! ¡Kissoneado! ¡No! ¡No, güey! ¡No! Yo por eso nunca iría a un partido de algo… …en una cita… …porque imagínate que te ponen en la Kisscam… …y aún no hay la confianza… …para tener un beso… …expose a él por selling fake shoes… …he sell shoes fake… ¡Ah! …soy, no me gusta mucho… …lo voy a trollar, lo voy a trollar un poco, gente… …y tú eres muy hermoso, hombre… …y tú me gustas… …y tú me gustas… …y tú no es divertido… …es como… …a un poco detrás de las bromas… …y tú eres muy hermoso… …¿cómo estás? …¿cómo estás? …¿cómo estás? …uoh, whoa, whoa, whoa… …he, con la seguridad, chicos… …he, he… …no he… …no he over 21… …he, he's 21… …ah, dice… …yo no tengo 21, él tiene 21… …eh, mi hija… …eh… …28… …no, 19… …¿qué nombre es? ¿29…? …no, dice que… …tengo 29, no… …19… …Bruno, ¿tú? …Michael… …Michael ¿tú y tú? …Michael… …los dos se llaman Mycool… …¿tú tienes la mano? Raro clip, la verdad. Estaba muy a la defensiva el chico. Bueno, también el otro estaba tocando el cabello. ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡No puede ser cierto! ¡No me lo puedo creer! ¡No mames! ¡Qué puta vergüenza! Mi expresión, literal. Es exactamente lo que yo estaría... Cómo estaría yo viendo la situación y pensando la situación en ese momento. Soy esa señora. ¡Ya no soy esa señora! ¿Para qué sirve eso? No. Esto ya es algo raro. Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate. Mi nariz es muy alergic. Y por eso era infeliz. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué ve esta mujer? Es el típico clip de la puerta. Todos los streamers del mundo caen en eso alguna vez, ¿no? Y luego ya no. Este es el contenido que ahorita en Estados Unidos se está rompiéndola muy cabrón, ¿eh? Mira, te puede gustar. ¿O no? No estamos tan mal, amigos. Creemos que de este lado es donde está todo lo terrible. No, no. Ahora, recordemos que siempre primero pasa allá y luego viene acá. Incluso yo había escuchado compañeros decir yo voy a hacer directos como ese güey. Voy a estar en una casa. Voy a invitar amigas. Vamos a estar hablando y la voy a romper. Tápala, tápala. Se le ve la chichi. Eso. Eso es horrible cuando estás en algún lugar de una tienda o lo que sea y se te cae todo. A mí me pasa muchas veces, amigos, y me da mucha vergüenza. ¿Qué será? ¿Pero qué será esto, amigos? O sea, ¿qué material será? Pero eso es imposible de romper. O sea, sea lo que sea, a no ser que sea papel. ¿Cómo coño vas a romper algo tan grande? Cemento. Ay, no puede ser. Se va a romper... Se va a romper la mano, ¿no? All right, buddy. No te pases de pendejo. No mames, cabrón. No mames. Era cerámica, no cemento. Igual. Él debe ser un profesional, ¿no? No creo que sea un streamer. O sí. Estaba igual un poquillo protegido para que no se rompiera la mano una madre así. Es un streamer, dicen. ¡Hala! ¡Cómo se supone que suceda! ¡Wow! ¡Qué chido, eh! Eso estuvo verga. Es fin de reacción a las canciones más vistas en YouTube. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!